¿Qué son las primeras sensaciones del club, de la ciudad, de la infraestructura? Pero muy, muy contento y la verdad que me está gustando mucho porque soy de ciudades pequeñitas y tal, y me está gustando mucho. Y el club, lo que te digo, no sé, no he visto muy bien como era antes, pero por lo que me han contado está en pleno crecimiento y me está gustando mucho lo que veo. ¿Qué tal tus sensaciones en esos primeros partidos, en estos primeros partidos de aquí? Bueno, la verdad que son buenas, o sea, los resultados sí que es verdad que no nos han terminado de acompañar del todo, pero también se debe a que somos un grupo bastante nuevo, que jugábamos con dos onces cada parte y al final es meterte en cada partido al descanso, es como si fuera un nuevo partido, digamos. Pero en líneas generales la verdad que son muy buenas sensaciones y con ganas de que empiece ya la competición para ir sumando puntos. ¿Qué espero aportar al equipo? ¿Qué espero aportar al equipo? Pues la verdad que mucho trabajo y lo que el míster pida en cada momento, intentar aportar lo que el equipo y el míster necesite y de la mejor manera que pueda. Bueno, la verdad que tanto la gente del vestuario como yo somos gente que ya llevamos unos cuantos años en esto del fútbol y ya sabemos cómo que estas cosas pueden pasar. Y sabemos que lo que tenemos que mirar es en el futuro, en el presente y en el futuro y es lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos un partido ahora del primer partido de liga y es lo único que hay que pensar. Sí, bueno, la verdad que empecé pronto, debuté con creo que 16 años, aunque fue un breve partido. Pero bueno, sí que llevo unos cuantos años en segunda B y la verdad que he venido aquí porque me gustaría dar el salto y ascender a segunda.